6 con 28 minutos, estamos a nivel nacional en Santa Cruz de la Sierra, está Edmundo Gutiérrez para informarnos lo que sucede en un concurrido mercado cruceño, lugar donde nos imaginamos también existen controles. Buenos días, ¿cómo te va Edmundo? Héctor, un gusto saludarte. Bueno, Mercado Los Pozos, una parte de este mercado justamente pertenece a la Red Norte, entonces se va a realizar un control respectivo para evitar la especulación de precios por parte de los comerciantes. Y de este operativo se está encargando la Alcaldía justamente a cargo de la Dirección de Gestión Urbana junto con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana que ya está preparando a todo su personal, como vemos, para poder realizar esta operación tan importante para proteger también el bolsillo de los vecinos en esta cuarentena que se está dando en todo el país. Así que vamos a conversar con el Director de Gestión Urbana, doctor Roger Bello, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos haciendo una visita de rutina a los mercados de la zona norte, en este caso, que son los que se atiende el día lunes, miércoles y viernes de 7 a 12. Hoy día haremos el control de precios, estaremos en todos los pasillos, en el sector de carne, verduras, frutas, y así poder también colaborar al vecino para que no se sienta, pues, engañado o con algunos venteros con el sobreprecio. ¿Existe alguna sanción para aquellos comerciantes que estén incumpliendo con la normativa? Bueno, sí, las sanciones, estamos aquí con la Directora también de Mercado, la doctora Sonia Rueda, que también con ella hacemos el ingreso también a todos los pasillos del mercado, conjuntamente con la gente de transparencia y la gente que viene a acompañarnos, que es nuestro apoyo, la gente de seguridad ciudadana. Perfecto, muy bien, doctora Sonia, rapidito, por favor, coméntenos, entonces, ¿cuál es la lista de precios de la canasta familiar que deben cumplir los comerciantes en todos los mercados? Sí, bueno, bueno, muy buenos días a toda la población. Nosotros vamos a estar trabajando con lo que viene a ser el control de los precios. Vamos a estar en los mercados, todos los mercados que toca el día de hoy, mercados que tienen que estar abiertos, como son los días lunes, miércoles y viernes, es toda la zona norte, y los días martes, jueves y sábado, para volverle a explicar a la población que van a ser todos los mercados de la zona sur, nosotros vamos a estar, aquí estamos indicando, estamos mostrando la lista de precios de la canasta familiar, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer, control de los precios de la canasta familiar, así como también el control de las medidas de seguridad, que cómo tiene que venir el comerciante a realizar sus compras, siempre exigiéndole que tiene que venir a realizar su compra con sus barbijos, guantes, y si puede, con el gorrito más, por favor, se le pide a la población. Así es, a ver, rápidamente repasamos entonces la lista de los precios de la canasta familiar, el pollo está a 11.50 el kilo, la carne de res, carne de segunda a 28 bolivianos, la carne de primera a 33 bolivianos, la carne molida está a 24 bolivianos, costilla a 20, pollerita a 20, chuleta a 25, lomito a 35 y el hueso a 10, además la carne de cerdo está a 28 bolivianos, y bueno, las verduras, el tomate debe estar a 6 bolivianos el kilo, importante, la cebolla a 4 bolivianos, justamente el pimentón a 10, el arroz popular a 10 bolivianos, y así sucesivamente es esta lista que debe ser cumplida por parte de los comerciantes para evitar también la especulación de precios y también sanciones pecuniarias que se puedan venir al respecto del incumplimiento de la norma, Héctor. Muy bien, nosotros estamos esperando que, así como en Santa Cruz, Edmundo, también suceda lo propio en otros departamentos del país, donde las autoridades deberían salir a los mercados y brindarles esa seguridad en cuanto a la que la especulación ha comenzado a generar muchas veces aquel comerciante irresponsable. Te agradezco por la noticia, siempre preciso Edmundo Gutiérrez.